Hola, soy ObiJuan y este es el videoblog del 31 de enero del 2016. Y os voy a hacer una demostración de cómo utilizar la FPGA, cómo sintetizar hardware para la FPGA, utilizando Platformio. Platformio es una plataforma, es un ecosistema que se está poniendo ahora muy de moda, que está teniendo mucho empujo, que nos permite trabajar con sistemas empotrados. Nos permite trabajar con micocontroladores, con las placas de Arduino, con ARMs y poder compilar con ellos de una manera extremadamente sencilla. Es un ecosistema que incluye herramientas en la línea de comandos y luego nos incluye también un plugin para utilizar desde Atom, desde el editor Atom. Pero lo podéis utilizar desde cualquier otro editores, como por ejemplo de Emax, Beam, Eclipse, Visual Studio, Sublime, etc. Nosotros, Jesús y yo, queremos, hemos empezado un proyecto que hemos llamado Platformio FPGA y lo que queremos es dar a Platformio hacer que las FPGAs de Lattice, las que soportan las herramientas libres del proyecto iStorm, que funcione desde Platformio y aprovechando que Platformio es software libre, pues podemos modificar las fuentes y podemos añadirle este soporte a las placas. Eso es lo grande del software libre, que no te limitas a lo que te hace el fabricante, sino que tú puedes tomar esas fuentes y añadirle cosas. Pues bien, en esta wiki y en este repositorio de GitHub, os hemos dejado las instrucciones y están todos los ficheros necesarios para que vosotros podáis tener, también utilizar las FPGAs desde Platformio y podáis hacer esta demostración. Nuestra idea es que esto esté integrado a un Platformio, con lo cual dentro esperamos que en breve ya nos han respondido desde Platformio, nos han dicho que posiblemente en la versión 3.0 ya nos lo incluyan, pues en esa versión al instalar ese Platformio ya tendremos todo el soporte nativo en FPGAs. Bien, yo aquí os voy a hacer un ejemplo. Este aquí es el Atom al que le he instalado el Platformio IDE, que es un plugin para poder utilizarlo desde Atom. Entonces se nos genera todas estas herramientas con las que podemos trabajar. Y ahora mismo, aquí tengo la tarjeta Ice Stick, que lo que está cargado es este programa que simplemente es un Hola Mundo, que es un cable en el que estamos poniendo a uno, el LED, uno de los LED que tiene el Ice Stick. Y os voy a enseñar cómo crear otro proyecto, uno que ya tengo creado, pero lo vamos a sintetizar y a descargar desde aquí. Lo que hacemos es que nos vamos a crear una ventana nueva. Y quitamos este fichero y nos vamos aquí a la carpeta y cargamos el proyecto. Estos son los proyectos que yo ya tengo creados, que están en el repositorio de Platformio FPGA. Os hemos dejado un par de ejemplos y posiblemente pongamos más. Y dentro de aquí vamos a ejecutar el programa de los LEDs, que es un ejemplo de simulación. Y una vez que estamos aquí, este es nuestro directorio principal, le damos al OK y ya podemos ver aquí cuál es la estructura de los directorios. Pues bien, dentro de Sources, aquí podemos cargar este programa, que simplemente lo único que hace es definir una entidad en la que hay seis cables de salida que van a estar conectados a los LEDs de la FPGA. Y cada uno de estos cables los asignamos a uno, de manera que los LEDs se van a poner todos a uno. Y luego necesitamos también el fichero LEDs.pcf, que es el que me hace la asignación entre los nombres Verilog que le hemos dado a las patas que van a sacar los unos y lo asociamos al pin físico, que en el caso de la tarjeta Ice Stick es esta, el pin físico de la FPGA. Pues bien, una vez que tenemos esto, lo voy a minimizar para que podamos ver cómo se carga aquí. Bueno, primero lo vamos a construir, le damos aquí y ya automáticamente se nos llama a las herramientas y aquí ya se me ha generado. Voy a hacer un clean porque creo que lo tenía ya construido de antes. Le volvemos a dar aquí y veis, me tarda unos segundos y ya se me ha sintetizado y se me ha generado el Bitstream, que es el que descargamos en la FPGA. Para descargarlo le damos aquí a este botón, que es el de Upload, y ya se nos descarga en la FPGA y en unos pocos segundos veis cómo se nos encienden todos los LEDs. Este LED de aquí es verde, pero aquí con esta cámara no se aprecia bien. Bien, os voy a enseñar otro ejemplo más, lo mismo. Vamos a crear una ventana nueva y vamos a hacer un ejemplo del contador de los LEDs. Pues lo menos, vamos aquí a Platformium FPGA y ahora a los ejemplos y nos vamos al ejemplo del contador. En este ejemplo del contador, además, tenemos declarado un testbench que nos va a permitir hacer también las simulaciones. Vamos a hacer primero la síntesis, la hacemos igual que antes. Entonces, aquí podemos ver nuestro fichero en Berilog, que es un contador de 26 bits. Lo voy a minimizar y si directamente le damos al Upload, pues primero se nos sintetiza y a continuación se nos hace el Upload. Esto es muy parecido al entorno de Arduino. Y veis, aquí tenemos nuestro contador funcionando en los LEDs. Vamos a hacer que vaya más lento, vamos a meterle, por ejemplo, que sea un contador en vez de 26, pues de 28, porque lo he hecho paramétrico. Le damos aquí a descargar, con esto lo grabamos. Y en unos poquitos segundos se nos sintetiza y aquí tenemos nuestro contador que ahora va un poquito más lento. Y finalmente, también podemos realizar la simulación. Y eso todavía, este id no tiene todavía todos los targets definidos para poder hacer esto. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un terminal. Esto lo que nos permite aquí es escribir comandos. Y entonces vamos a decirle que vamos a ejecutar el platform.io, alias bio, run, menos menos target, sim. Sim es un target que hemos definido nosotros, que nos va a permitir hacer la simulación del código Verilog. Le damos al Enter, se nos llama Icarus Verilog para realizar la simulación. Y luego, con el GTK Web, podemos ver todas las señales. Aquí podéis ver el contador, 0, 1, 2, 3, 4, funcionando. Esto, fijaos que ya lo tenemos todo y que ya no necesitamos tener un terminal y ejecutarlo desde el Make. Y esto, en breve, esperemos que esté ya integrado dentro del platform original, de manera que al instalártelo ya tengáis soporte para las FPGAs libres del proyecto IceStorm. Esto es todo, desde Abihon Academy, que el hardware libre os acompañe. Esto es todo, desde Abihon Academy, que el hardware libre os acompañe.